Yau, Big Tony, Jey Nala, Potro Calaña Chan, Dabe, Mala Vida Prima, Prapa Prap Ni un día en la tristeza ma, como Artax, en mi ventana brilla el sol, porque te vas Niños perdidos son, gritan Bangarang, plasma relámpago cuando pedo va Puedes amar, no ser correspondido, hay frío en la ciudad, dolor en los latidos Ojos de serpiente, la muerte va conmigo, no creo en la suerte, hombres del norte, fuck, vendidos M-A-L-A-V-I-T-T-A, caen lágrimas, son gotas de cristal, despliego mis alas, ven conmigo a volar Canción de hielo y fuego, es imposible no amar, en esta danza de dragones, ¿dónde vas a luchar? Pasión dos corazones, tú no puedes mandar, los ojos puedes cerrar y dejarte llevar Porque en el juego de tronos, esto es morir o ganar Tengo la soja en el cuello y ya empiezo a apretarme, ando desubicado, entro descalzo al baile Camarera una copa, pastamente inestable, que ya la pilla el truco a lo de gritarla al aire Estamos en un parking con droga y buenas caras, la mitad son mentiras, la otra mitad se acaban Calma, primo mucha calma, la misma que desde hace tiempo a mi también me falta Las cosas no están claras, la situación muy rara, que no te quepa duda que estoy jugando mi baza Así que tenlo claro camarada, que canto pa' llorarle al folio, no pa' creerme en nada Especulo planes, que risas mortales, se matasca últimamente lo de dar con las claves Ponme base, dame un micro y súbeme los graves, que las letras más puras las tienen estos chavales Salam Alecum, Alecum Salam, mucha cazba pero para ti, Sahu y Sucran Que no, que no, no me quitan el pan, somos mala vida y venimos con Chan Ferreo seguro como Oliver Kahn, pasa la China, trae que rulo tropcan Esto suena fuerte, bomba, boco, harán, que nos la pela, lo que ellos dirán Dinamita junta, no, no, no nos paran, niños perdidos, gritarán bandarán David J, Big Zulu, Ganarán, Only Reds, Skin, Subemez, el clan Abrígate, inocente, que estos burgos chaval, bufanda, gorro, careta, vallos, carnaval Otro calaña viene, tsunami, vendaval, mix el huracán, perras, verga, chupar, pram Estoy en el punto de lombar todo a la mierda, de emborracharme fijo y colgarme de una cuerda Pa' bajar al barranco aunque llueva, o bajarme para el parque pa' ver si hay algún colega Para ver lo que aún queda por ahí, buscando fragmentos que perdí de mí Corazón en ruina, su rutina lo asesina, le impone disciplina y lo pone contra la esquina El ambiente está que trina, prima, el barrio está caliente, la gente de siempre, el sitio de siempre Contracorriente en mi perla negra, pirata que se precie no le teme a la marea Ajadean como perros en verano bajo el sol, ozal y correa y todo bajo control Hasta arriba de alcohol, empapado en formol, dando vueltas en la cama, etanol, rock and roll Soy mala vida y voy, más rápido que ayer, tú lo quieres cambiar, no se puede volver Mala vida y voy, más rápido que ayer, tú lo quieres cambiar, no se puede volver Mala vida y voy, más rápido que ayer, tú lo quieres cambiar, no se puede volver Mala vida y voy, más rápido que ayer, tú lo quieres cambiar, no se puede volver